This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos A los dos días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni son nai No Cine estilista, luzco fly Yes A la Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Baby, ten nights like fuego We're about to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 extremo Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick I need medical, whoop top I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I be on a new level That's how we do when we build it like Lego Fuel on our fire, you're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't need to speak to no therapist Keeping it moving's the narrative Do it like whoop There it is This is the real rhythm Where can I be? Don't you know Don't you know Don't you know ¡Gracias! 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 ¡Vليos locales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Oh! ¡Vamos, William! ¡Vamos! ¡Vamos, Joseph! ¡Vamos, Joseph! ¡Vamos, William! ¡Suscríbete! 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 ¡That's it! ¡Well done! ¡C'mon! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!